¿Están todos los niños? Bueno, hay cuatro lados traigo acá al pueblo Ah, bueno Te traigo unos detalles ¿Y dónde está el patrón? Ah, bueno, ¿cómo le ha ido? Muy bien, ¿y usted? Todo bien Vengan pues, vengan pues chicos Vea, les mandaron un regalo Para el colegio Gracias Dígale que muchas gracias ¿Qué onda, mi hijo? ¿Bien o no? De nada Ahí es que, ¿sabe qué? La recomendación es No ponerlo mucho en el piso para que no se rompa El resto, pues supuestamente Son finitos Falta, falta nada chica Tú, ¿cómo estás tú? Gracias De nada ¿Y la niña? La niña está en el pueblo, en una cita Bueno, entonces le entrega esto Ah, sí, yo se lo entrego Listo Listo, muchas gracias pez Bueno, mire para ustedes Bueno, chao, hasta luego Hasta luego Bueno, chao, chao Gracias.